Uno de ellos de carácter grave, con un impacto en la cabeza. Un helicóptero de carabineros se traslada a la zona para poder evacuar al trabajador herido. Reiteramos, un grupo armado atacó un predio forestal, disparó contra los trabajadores. Hay cinco trabajadores, de acuerdo a la información preliminar, heridos por impactos balísticos. Uno de ellos, con un impacto en la cabeza, va a ser evacuado hasta el hospital regional en Temuco, vía aérea. Hay un gran despliegue policial en la zona, es información en desarrollo. En la Araucanía, Rodrigo Aguilera, ABN.